Y bueno, pum, para arriba. Último bloque, ya nos estamos despidiendo. Me queda solo un minutito para agradecerles que hayan estado ahí en la pantalla de la Televisión Pública Fueguina, en Minutitos TVP Deportes y después la edición central del noticiero. Y recuerden, 22 horas, código TDF. Todo esto, la programación que tiene Canal 11 para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Los esperamos mañana a partir de las 18 horas. En esta tarde estás informado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau. Adiós. Chau.